Vamos a probar hoy al Vegemote 2 Puncher, 2 Hammer, tengo estos módulos pasivos, este módulo activo y para los que me preguntan el piloto tengo estas habilidades bastante buenas, bastante buenas, el drone sí que te puedo decir que uno que sea defensa te va a servir, déjame en los comentarios si tienes un Vegemote o te gusta, ojo estoy jugando en celular porque hay gente que también me pregunta ¿Cómo juegas Pinceladas? ¿Piensan que juego en emulador? No, me encanta jugar en celular, bueno vámonos con la baliza principal, vámonos con la baliza principal, a ver si puedo llenar un poco la nave y me voy a ir, voy a dejar que los amigos vayan por el medio a ver qué podemos hacer, por cierto no van a escuchar mucho el sonido del juego, puedo así decirlo Y hoy hay alguien acá construyendo, no sé qué están construyendo de vivo y joder bueno Puede ser que escuchen algo por ahí parecido a construcción, sí, vamos a ver a este Mender, vamos a ver este Mender, ya que veo que se regaló el Mender, vamos a darle un poquito Huye Mender, huye, 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 la huye, jaja, el Mender dijo no, yo voy a joder a este y no sabe lo que le iba a dejar bajar toda la vida A ver, a ver, ay, 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 se quedó, se quedó, se quedó, se quedó ahí, loco, te quedaste, te quedaste, uy no, pero no le bajo la vida, tengo el lag No, es que le estoy dando al escudo, loco, eso es todo Hay que eliminar el Mender porque el Mender es una situación de que él puede recuperar toda la vida y todo ese peor, sí Entonces es más peligroso que este Femry Y este Femry tiene un módulo de defensa, por lo cual no está enfocado a daño, así que bueno, tengo chance de darle su, tú sabes, su estocada Ok, también hay alguien con sonicas a mi lado, joder No sé, pero ya hay tres personas que se fueron del otro equipo ¿Qué podemos hacer, gente? Díganme en los comentarios, ¿qué podemos hacer con la gente que abandona la partida? ¿Qué se puede hacer? Yo no sé, yo de verdad que a veces pienso qué podemos hacer Y no, no sé, o sea, la realidad es que no sé qué podemos hacer, sí Para la gente que abandona la partida La gente que abandona la partida, no sé cuál es el gusto de abandonar Todo el equipo contrario abandonó No me jodas la vida Y llevo tratando de grabar una partida desde hace rato, ojo Desde hace rato Y nada Nada, no he podido, gente, porque O mis aliados se van O mis enemigos se van No me jodas la vida, loco Ahorita vamos a ver el perfil de la gente que está haciendo esto Porque no entiendo Yo no entiendo qué está pasando Yo no entiendo qué está pasando Las cosas como son No entiendo qué está pasando Tengo miedo No sé qué está pasando Ok, aquí salió el tipo este con Con esto Vamos a ir por él ¿Qué más? Pero vamos a ir inteligentemente A través de los edificios ¿Qué más, gente? Hay que ser castrosos como son ellos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso no me quita la emoción De que tengo que... Uf, ¿a qué me van a matar? Salió un charanga, no me va a regalar Que vengan por mí si es que me quieren matar Si no, no Vamos a ver si lo matan a este man Ah, y aquí puso el bicho rojo No Pensé que iba a poner el bicho el exilio ¿Pero qué se puede hacer? ¿Dónde están los jugadores? Es decir ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está el equipo contrario? Que se iban de partida, pego Es demasiado O sea, esto está pasando muchísimo Y me parece negativo Ojo Eso es lo que escuchan por ahí Las construcciones Que bueno Vamos a ver ¿Quién se fue de partida? No pude ver Y este man A ver Joder Tiene un hangar MK3 Pero viejo Y tiene otras cosas por ahí Ok Está bien Bueno Acá se fue todo el mundo Me parece Este no Este estaba jugando hasta el final Sí No sé Me parece que la gente se mete como que a bajar de liga No sé qué está pasando Sí Vámonos con otra partida A ver si sucede lo mismo Ojo Puede suceder lo mismo gente Pero ahora De mi lado De mi lado Tengo miedo ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está el equipo enemigo? ¿Por qué la gente está abandonando tanto las partidas? Yo entiendo que hay gente Que no tiene un hangar competitivo Yo eso lo entiendo Ojo Pero no justifico Que abandonen las partidas Afectan a todo el equipo Hay gente que gasta pilas de energía Bueno Muchas cosas A mí en lo particular me parece que es lo peor Que puede hacer alguien Pero También me falla el internet Así que Digamos que el internet puede ser una causa Muy probable Ok Vámonos con la segunda partida Joder Hay que primanía al lado mío Ok Vamos a ver Veo Veo mucha gente aquí Voy a tener Ah uff Bueno Ya me iban a paralizar gente Por eso accioné Mi escudo A ver si le bajo Le bajo las están a este Perfecto Las están Ok Ahora voy a recargar las sónicas Uff Aquí llegó alguien Que me puede destrozar con sónicas Ah no Con lanzamisiles No me jodas loco Ese es un metalover Ese tenía Se robó como a nivel 5 No sé Eso ya no es culpa mía Que la gente sea metalover Metalover para mí es la gente Que prefiere tener un robot nuevo Meta De nivel 5 o 6 Y No tener un Fenrir Ya bien Bien elevado Si Para mí eso es un metalover Pero bueno Digamos que La partida Hasta el momento Nadie se ha ido Si Nadie se ha ido Ok O sea que Ayudo aquí Bueno Aquí salió más fiesta Por lo que veo Mucha más fiesta Pero aquí ya hay Con un dock Uy joder O sea que salió un Coñazo Salió un pocotón De dicho De Fenrir Y no sé Pero ese Fenrir Estalló muy rápido Estalló muy rápido A ver A ver Uy Aquí hay otro amigo Con sonicas Loco Uy Sumacula Uy Sumacula Uy Sumacula Joder Joder Esto fue Todo el mundo Tiene Fenrir Tengo miedo Tengo miedo De un balance Tengo miedo De un balance Bueno Vamos a dejar que agarren Esa baliza Como para que presione Bueno Igual Igual no llego Bueno Ya llegó este man Uf Loco Pero ¿Por qué están usando Esa Esa arma? Veo que hay mucha gente Con esa arma No sé Tengo miedo Tengo miedo Si es que todo el mundo Está bajando de liga Yo no sé Esto no es normal Esto no es normal Gente Bueno Este es otro Metalover Con esas armas No me van a hacer Ni cosquillas En liga campeón Las cosas como son Y discúlpenme Yo no digo Metalover Para que la gente Se obsenda Simplemente Es para que no tengas Cosas que no te van a servir Es mejor Tener un robot Viejito Pero bien equipado Que tener un robot Nuevo Que no Mira ese No me jodas Loco Le di como Tres golpes Le di como Tres golpes Y ya le bajé Toda la vida Bueno No sé No sé No sé No sé No sé ¿Qué opinan Ustedes Gente Pero la verdad Que las batallas Así Muchos me preguntan Que por qué no subo Batallas En vivo Y esto es lo que pasa O la gente Se va O me consigo Demasiados Metalovers Sí Por así decirlo Son demasiados Son demasiados Sin caernos A coba De regación Bueno yo aquí voy a Voy a tratar de De bajar la vida Lo máximo que pueda No ya me hicieron El sándwich Ya me hicieron El sándwich Ok Déjeme ver Si puedo Atacar A esos manes Allá a lo lejos Hay demasiados Hay demasiados Luchadores Es como que Hay un luchador Para cada quien Para que podamos Matarlos Bueno Lo mismo pasa Con el titán La gente quiere Tener un titán Luchador Simplemente Porque Tener ventaja Pero No No son Competitivos Joder Dos batallas Una La gente se fue Y en esta Me tocó liga No sé Vamos a ver Que liga era No Dos que se fueron Te ha puesto Dos Bajando de liga Esto no es normal Que tú te asocies Un maestro Con Un liga Un liga Liga plata Ni siquiera Ni siquiera Experto Esto Está afectando Mucho al juego La gente se está yendo O hace estas cosas Yo no sé Que se puede hacer Gente Déjame los comentarios Si a ti te pasa Lo mismo La gente se va La gente hace Esos dúos Si Hay mucha gente Haciendo esos dúos De una cuenta Muy bajita Con una cuenta De maestro Eso es mentira Que están jugando Que están jugando Por diversión Porque nadie se va A divertir Siendo destruido Entonces Esto Esto Me toca Aquí el corazón Porque a mí me encanta El juego Me encanta el juego Y Me preocupo mucho Que pase esto Y tengo que admitir Lo que está pasando Más De lo normal No justifico A los que bajan De liga Porque quieran Tener ventaja En contra De los que están Comenzando En el juego No apoyo Esa conducta Que es Negativa Para el balance Del juego Y De verdad Que pues No sé Ojalá que Epixonic Haga algo Un poco más efectivo Un poco más fuerte Para que no siga Sucediendo esto ¿Dónde está mi equipo? Todo el mundo se va Así se va a llamar Este video Bye bye Gente